Buenos días a don Álvaro Arbelo hijo que inicia esta segunda parte del gobierno de la mañana como siempre con sus interesantes comentarios muy buenos días para don bienvenido Rodríguez Durán buenos días para bienvenido Rodríguez León para doña Isabel Rodríguez y por supuesto para todo este magnífico equipo que compone el mejor programa que tiene la república dominicana sin duda alguna el gobierno de la mañana señores en el día de ayer el partido de la liberación dominicana realizó un extraordinario acto de juramentación de más de tres mil nuevos miembros que ingresan a las filas de esa organización política en un acto celebrado en el polideportivo Ciro Pérez de la ciudad de San Cristóbal se dieron cita miles de jóvenes de hombres de mujeres de diferentes edades para darle apoyo al partido de la liberación dominicana gente que decidió inscribirse en esa organización y que ha decidido trabajar sin descanso para hacer que esa organización política pueda retornar al poder en el año dos mil veinticuatro en esa actividad estuvieron presentes importantes dirigentes del PLD comenzando por supuesto por el presidente de esa organización el licenciado Danilo Medina Sánchez pero estaba también presente el secretario general Charlie Mariotti estaba presente el miembro del comité político y presidente del distrito nacional Francisco Javier García también estaba dentro de los participantes en esta importante actividad el miembro del comité político eh Danilo Díaz quien además es secretario de asuntos electorales del partido de la liberación dominicana también si voy voy para allá estaba también presente el buen amigo Rubén Bichara quien es el secretario de enlace interno del partido de la liberación dominicana entre otros importantes dirigentes miembros del comité central del partido de la liberación dominicana y la dirigencia en pleno de esa organización en la provincia de San Cristóbal ahí estaban todos los dirigentes de el comité provincial y de los diferentes comités municipales de ese partido en toda la provincia pero te tiene un micrófono te puede hablar no le decía que también ahí estaba Tommy que presidió esa actividad presidente del comité provincial y miembro del comité político bien Tommy Galán pues en esa actividad que es la primera de esta naturaleza que se realiza y sobre todo encabezada por el el presidente Danilo Medina luego de que terminaran los trabajos del congreso José Joaquín Vido Medina que hizo una renovación total de las estructuras del partido de la liberación dominicana pues ahora el PLD se ha enfocado en la juramentación de nuevos miembros para ese partido yo he hecho la oportunidad para interrumpir Nayib Chaede maestro profesor Nayib Chaede verdad mencionaste a a Rubén a Rubén Bichara Rubén Jiménez verdad y yo quería destacar señalar el excelente programa de televisión que tiene Rubén creo que una vez hablé de eso uno de los mejores programas que tiene la débil televisión dominicana un programa de historia de historia nacional e internacional que es un trabajo completo de gran enseñanza y yo no quería que pasara el momento ahora que tú lo mencionas a él en ese acto de señalar su participación su dirección de ese formidable programa así es don Álvaro en su discurso el presidente Danilo Medina llamó a la militancia del partido de la liberación dominicana a seguir firmes a no desmayar a continuar con su trabajo a hacer todo el esfuerzo necesario todo el sacrificio que sea necesario para que esa organización política pueda retornar al poder en el año dos mil veinticuatro y señalaba algunos de los éxitos que tuvo esa administración del partido de la liberación dominicana por ejemplo hablaba de la creación del 911 en el país hablaba también de el sistema de asistencia vial de lo que es la comisión militar y policial del ministerio de obras públicas que también fue una iniciativa del gobierno de Danilo Medina el remozamiento de los hospitales del país de una gran cantidad de hospitales más de 56 hospitales en todo el territorio nacional pero la construcción también de miles de aulas en todo el territorio nacional la construcción de carreteras de puentes acueductos viviendas para los más pobres Danilo Medina hacía un recuento de todo lo que de alguna manera constituyó esa gran obra del gobierno del partido de la liberación dominicana y sobre todo durante los últimos ocho años que a él le correspondió dirigir o llevar las riendas del estado dominicano pero también hablaba de la pandemia de los momentos más difíciles de la pandemia cuando el gobierno tuvo que implementar bajo su dirección varios programas sociales para auxiliar a los más necesitados de nuestro país y ahí es donde surge el programa quédate en casa quédate en casa que era esa ayuda económica quincenal que recibían las familias más vulnerables de nuestro país para poder adquirir alimentos pero también estaba el plan patí estaba el fase 1 el fase 2 que fueron programas implementados y desarrollados por la pasada administración del gobierno del presidente Danilo Medina entre muchas otras más que se implementaron durante esos ocho años de gobierno entonces el PLD con esta actividad del día de ayer da un paso al frente y va a continuar con este trabajo en todo el territorio nacional de hecho el propio presidente Medina anunció en el día de ayer que la próxima juramentación de nuevos miembros del partido de la liberación dominicana se va a realizar el próximo domingo en la vega el domingo siguiente a ese será en santiago luego en barahona en san juan y así van a ir recorriendo todas las provincias del país juramentando a nuevos miembros del partido de la liberación dominicana es un trabajo que concluirá de acuerdo a lo que señaló el propio presidente con el aniversario de la fundación de esa organización política en el mes de diciembre será en ese momento cuando este proceso que se inició en el día de ayer para ingresar nuevos miembros al partido de la liberación dominicana va a concluir va a concluir el en el mes de diciembre ya en la celebración del aniversario de la fundación del partido de la liberación dominicana algunos pensaban que el partido de la liberación dominicana estaba muerto pero no el partido de la liberación dominicana se ha estado preparando ha estado trabajando en sus estructuras ha estado conformando los comités de bases ha estado reestructurando los comités intermedios ha estado trabajando en todo lo que tiene que ver con esa maquinaria política que debe estar bien engrasada que debe estar bien estructurada para poder tener una participación exitosa en las próximas elecciones del año dos mil veinticuatro y yo voy a repetir aunque algunos no les guste lo que dijo en el día de ayer el presidente danilo medina lo que pasa que esa actividad de ayer creó ronchas trataron a ser trataron de hacer de todo para quitar el impacto que tuvo en el país ese acto de juramentación sobre todo con la presencia del presidente danilo medina pero no lo lograron no lo lograron porque el país estuvo pendiente de esa importante actividad que se desarrolló en el día de ayer en san cristóbal el partido de la liberación dominicana no estaba muerto andaba de parranda el partido de la liberación dominicana no estaba muerto y para la liberación el partido de en sanidad no estaba muerto y para la liberación de los